Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy les tengo por aquí el resumen de la nueva gran actualización del servidor original Así que esto, en el momento en el que lo estáis viendo, está ya incluido en vuestros móviles Preparaos porque se viene un nuevo meta, un nuevo Hellcub revamperado que va a estar muy divertido Y muchas cosas nuevas, así que chicos, estáos atentos porque vamos con todo Así que nada, vamos a hacer un resumen de todo lo que se viene, de todo lo más importante, así modo Eminem Rap God Así que quedaos aquí para relajaos, coger palomitas y escuchar todo lo que se viene y que ya vais a poder jugar e implementar ¿Estáis listos? Vamos a Leo ¡Espera, espera! ¡No tan rápido, épico! ¡Necesitarás una skin para manquear en tus rankings! Paso a recordarte que puedes comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar dinero y comprar diamantes más baratos Con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo en eneva.com Así que bueno, ya puedes seguir con el vídeo y no olvides darle a like Y bueno chicos, empezamos por aquí el primero, con el todopoderoso chip Que a pesar de que ya alguna vez se ha visto competitivo, pues Muntour ha decidido buffearlo un poquito más Bueno, vamos a hacerlo todo rapidito Bien, el crecimiento de defensa y el crecimiento de defensa mágica, física y mágica, se lo han aumentado Por otro lado, la regeneración de HP se le ha aumentado en un 30% en función del HP perdido Por otro lado, la primera habilidad ahora hace más daño en función del HP del enemigo al que golpeas Y bueno, he reducido el tiempo de avance de los ataques básicos mejorados en un 50% Por otro lado, la segunda habilidad ahora tiene un cooldown menor, se puede tirar mucho más rápido La ultimate a partir de ahora sí que sí que recibe un nerf, va a tener un poco más de cooldown Y la habilidad especial, la de los portales de un lado a otro, pasa de 40 segundos a 20 segundos de cooldown Así que chip podrá irse de un lado a otro del campo de batalla de manera mucho más rápida Bueno, vamos al siguiente, vamos a Masha La cual ya la comentamos, uno de los últimos parches, aquí la tenemos, tiene una nueva pasiva, un nuevo ajuste Que cuando se agota cada barra de HP, bloquea una instancia de daño y elimina los efectos de CC para Masha Así que a partir de ahora, la última barra de vida de Masha te quita el CC, de nuevo Ya sabéis, ya esto estaba antes La habilidad número 1 Cosa importante, el daño base ahora pasa de ser en función del daño físico adicional a en función del HP máximo Por lo cual, le han vuelto a reworkear la primera habilidad para que haga función del daño de HP Y ya no se pueda abusar tanto de la Masha full daño Así que chicos, duró poco, pero duró La Masha ya no se va a poder hacer ese abuso absoluto que se hacía con la Masha ROAM Así que se acabó chicos la Masha ROAM Y bueno, por otro lado la bonificación, si la siguen teniendo en función del daño físico adicional Y el costo del HP pasa entre 24 y 16 Es decir, van a tener un intervalo en el cual se va a reducir este costo de HP Pero por el resto, se acaban de cargar a la Masha ROAM full daño Luego la segunda habilidad, el coste de HP sí que es cierto que lo reducen Y el enfriamiento también lo reducen, por lo cual, favorable para la segunda habilidad Y la tercera habilidad, el daño base, lo equilibran un poco 350, 550, es decir, lo aumentan el daño base La bonificación de daño también la aumentan Pero el coste de HP, pues, lo reducen Pues no entiendo muy bien por qué lo ponen como un ajuste cuando realmente es favorable Esto de la tercera habilidad de Masha es muy favorable Es muy, 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 muy favorable Así que nada, esto sería todo por Masha Veremos cómo le cae el nuevo reward Porque esto es otro nuevo reward del reward del reward Pero creo que con esto ya se quitan de medio la Masha full daño ROAM Luego pasaríamos a Harith El cual, este sí que va a estar durísimo, os lo digo ya Bueno, el tiempo que tardaba en hacer el backswing de la primera habilidad Lo ha reducido un 40%, así que la va a tirar mucho más rápido la primera habilidad de ahora Luego el daño base Es cierto que se lo van a reducir un poco Y el escalado del poder mágico se lo van a reducir también Pero, hombre, normal, si no, pues sería demasiado abusivo Luego el daño de la explosión También lo reducen en su parte de base Y en el escalado mágico, es decir, en función de los ítems que te vas equipando Y la segunda habilidad, ahora el escudo de Harith se genera antes del salto Y no después del salto Lo cual, para mí, creo que está mejor Y ya nos recibe un valor de escudo aumentado en función del número de héroes enemigos cercanos Ya que si no sería demasiado abusivo Pero, a partir de ahora, tienes el escudo antes de dar el salto Lo cual te va a permitir poder spamear de manera mucho más asquerosa Eso sí, ya no varía en función de cuántos son los enemigos hay en la team fight esa, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente Let's go Vamos a ver qué tenemos aquí Vale, tenemos a Lim El cual recibe un nerfeito en su parte de los atributos Del 40% de velocidad de ataque El 40% de velocidad de ataque Pero ahora la pasiva ha sido ajustada Ya la probabilidad de crítico ya no es de 1,5 De 1 por 1,5 Sino es de 1 por 1,6 Por lo cual, más posibilidades de dar daños críticos con la pasiva Lim Por otro lado, la primera habilidad A partir de ahora La probabilidad de crítico Va a pasar a 2,5 y 12,5 En vez de 2,5, 10% Así que nada, más probabilidad de crítico en la primera habilidad por parte de Lim Y ajuste de la habilidad De la número 2 La segunda habilidad de Lim Por un lado, tenemos que a partir de ahora va a tener más daño base Por otra parte, va a tener más escalado de daño físico En función de los ítems que te vas equipando El coste de energía se reduce en 5 puntos Joder, como estoy dejando la segunda habilidad Pero bueno Eh... Usar esta habilidad en la pared ya no cuesta energía Lo cual es muy relevante Y, eh... ¿Qué más tenemos por aquí? La versión normal de la habilidad número 2 Y la versión utilizada de la pared se hará con parte en un enfriamiento Esto sí que es malo Porque ya no se va a poder spamear Eh... Esa mecánica Luego tenemos que se ha eliminado el efecto por el cual recuperas HP Al golpe a un enemigo Esto ya no va a estar Y el efecto eliminado también que se ha quitado Que este es muy importante Es que el daño crítico Ralentizaba a los enemigos Cuando lanzaba la habilidad Desde la pared Cuando tirabas la segunda Desde la pared con Link Ralentizabas Ya no ralentizas Ni recuperas vida Pero por otro lado Cuesta menos Y hace más daño Veremos a ver cómo sale Veremos si esto deja Link de nuevo en el meta Aunque creo que aún le falta El gran parche con los nuevos ítems Y ahí a lo mejor Pasamos al siguiente Vamos a ver Julian Que ya hablamos sobre él Eh... La pasiva a partir de ahora Pasa a ser que Lanzar cualquier habilidad Mejora los ataques básicos Durante dos segundos Y la duración del efecto Puede acumularse Así que ahora Julian ¡Pah! Cuando pega los putazos con el cuchillo Ahora va a hacer mucho más daño Y lo va a poder spambear mucho más Cuidado con los básicos de Julian Y la bonificación del poder básico mejorado Pasa de un 120% A un 100% Para que no sea demasiado abusivo Con esta nueva mecánica revampeada Bien Hayabusa Uno de los que más la gente espera La habilidad número uno El daño base pasa a aumentar Eh... Prácticamente En... En 10 puntos Por la parte de abajo Y la tercera habilidad Tiene un coste de energía Ahora cero La última y de ahora No cuesta energía Y la retribución Se puede tirar Mientras estás tirando la última Por lo cual Puedes tirar La última Cuando estás peleando un lore O una tortuga Y tirar la retrib Cosa que antes no se podía Y por eso los Hayabusas Tienen que robar Con la primera Y la retribución Al mismo tiempo Así que Hayabusa Se vienen tiempos dorados para ti Bueno Pasamos a Saber El saber Eh... La distancia de desplazamiento De la segunda habilidad Pasa a 3 unidades Es decir Salta menos Eh... El básico mejorado Pasa de 1,8 a 2,5 Si no no tendría sentido Que le metiera este en el censalto El enfriamiento pasa de 12 a 7 segundos Porque el salto ahora es mucho más pequeño Y mejorados los efectos visuales Del ataque básico mejorado Pues bueno Cositas Y la ultimate Pasa el rango de 4,9 a 5,5 Es decir La ultimate va a tener un rango más grande Pero el salto de la segunda habilidad Va a ser más pequeño Bueno Eh... Cositas Ya veremos como va Pero bueno Saber ahí está Y tampoco le presta mucha atención La gentecilla Pasamos a Lolita Que se le vienen grandes cambios Hay mi Lolita Que le hicieron un revamp Que nunca la llevó Al éxito Y bueno Eh... Ajuste de atributos Prácticamente le aumentan La defensa física Y la defensa mágica En todo su esplendor Luego La pasiva A partir de ahora Tiene un nuevo efecto revampeado Y es que ahora Lolita Se otorga escudo a sí misma Y a los aliados cercanos Con una acumulación adicional De escudo Para lanzar habilidades Es decir Que ahora cuando vas lanzando habilidades Con Lolita Vas a ir ganando escudo Luego El escalado De cada acumulación Va a ser superior En la parte de la base Y superior El multiplicador En función del nivel del héroe Aparte de un adicional En función del poder mágico Que tampoco tiene mucha relevancia Ya que no te vas a equipar AP con el mismo O sea AP Poder mágico A menos que te hagas un Un frasco de asis No hay más Luego por otro lado Las acumulaciones pasan De 6 a 3 Por lo cual Ya no tienes que acumular Tantas cositas Con el escudo Va a ser mucho más fácil Está aquí hasta el final Y el intervalo De la pasiva Va a ser de 2,5 segundos A 5 segundos ¿Por qué? Pues porque ahora Cuando tienes habilidades Ya puedes ir Haciendo las activaciones De la acumulación Adicional del escudo Bien Bueno Esto por un lado Ya sé que es difícil De entenderlo Pero en fin Que va a estar más fuerte Lolita Para que os quede claro La primera habilidad A partir de ahora Va a tener menor coste de maná Y la segunda habilidad Pues bueno Va a tener un cooldown Menor Pero por otro lado El valor Base del escudo Que te cubre En función del daño Va a ser menos De 1,500 3,000 A 1,000 2,000 Porque si no sería Demasiado abusivo Después de la reducción De cooldown Así que nada Lolita tiene muy buena pinta Estoy deseando probarla Y vamos a pasar Al siguiente Bien Tenemos a Jauhet Que vuelve a su modalidad Roam Chicos Vuelve a Jauhet Roam Preparaos Y muchos diréis ¿Por qué Black? Pues muy sencillo Porque ahora la pasiva De Jauhet Aumenta la cantidad De todo el daño Infligido A un objetivo Un 1% Y se aplica A los aliados Así que ahora La pasiva de Jauhet También permite A tus aliados Hacer más daño A los enemigos A los que le enchufes La pasiva Y por otro lado La segunda habilidad Eso sí que es cierto Que ahora va a tener Más escudo Va a tener más escudo Pero va a escalar Menos en función Del daño físico Pero a partir de ahora Jauhet va a tener Un escudo De casi 1,000 puntos Una absoluta salvajada Vaya Que lo quieren Roam Quieren el Jauhet Roam De nuevo en el campo De batalla chicos Así que preparaos Porque se va a venir Yo lo aviso Yo lo aviso Y el que avisa No es Ganseador Bueno Pasamos a los siguientes Gloo Que recibe Un super buff De la hostia Que seguro que lo manda El meta El crecimiento De defensa física Aumenta Y de defensa mágica También aumenta Y la primera habilidad De Gloo Pasa a lo siguiente Tocar a Gloo Tocar El Gloo Es decir El charquito De la primera habilidad Restaura un 6% Del HP máximo A Gloo Si explota Y golpea un héroe enemigo Es decir Te va a recuperar Mucha más vida El doble de vida Pero vas a tener que Golper a un héroe enemigo Pero tampoco es muy difícil En fase de líneas Hacer esto Así que chicos Se parece que se vuelve El Gloo meta Otra vez Como en el cuarto mundial De Mobile Legends Y además El coste de mana Es reducido Es decir Va a gastar menos mana La primera habilidad de Gloo Por otro lado La tercera habilidad La ultimate A partir de ahora Pasa a tener Un daño Cuando está unido De Entre 30 y 90 puntos Y 50% De escalado Más un 3% Del HP Total Por lo cual Un buff increíble Para la ultimate De Gloo Que va a destrozar A los tanques Especialmente A partir de ahora Gloo vuelve A su época Dorada Chicos Prepárense Prepárense Bueno Pasamos a Villa Le aumenta El ataque básico Y de segunda habilidad Prácticamente El daño de la flecha Pasa de 40 a 105 Es decir Más daño base Y más daño descarado En función de los índices Que se equipa Y por otro lado El número de flechas Pasa de ser de 8 a 6 Eso ya si que es cierto Que no se como queda Pero por el resto Todo buff Para Villa Al punto de entrar al meta Bueno Pasamos a Laila Mi querida Minion con coletas La primera habilidad El back swing Se lo reducen En un 50% Por lo cual A partir de ahora Laila va a disparar Mucho más rápido La primera habilidad Y el coste de mana Va a ser inferior Joder Madre mía Me voy a poner a jugarla En cuanto termine esto Y el ajuste De la segunda habilidad Del coste de mana Reducido también Así que Minion con coletas Buffeado Bien Pasamos a Nathan La primera habilidad Recibo un buff Porque reducen El coste de mana La segunda habilidad Reducen el coste de mana Pero la ultimate A partir de ahora Terminar la ultimate Antes de tiempo Ya no hace Que esa parte Del tiempo Que te has Que has cortado No van a dar Como enfriamiento Así que a partir de ahora Da igual Lo que pase Cuando tienes tu ultimate Tiene que pasar El tiempo normal Y a partir de ahí Se empieza a reducir El enfriamiento Y el enfriamiento Pasa De 34-26 segundos A 14-16 segundos Así que Neizama Poder spamear Mucho menos La ultimate Para que no sea Tan abusiva Necesario Pues Algunos si Otros no Dejadme abajo En los comentarios Por otro lado Hostia Coyo Que me he ido aquí Me pasó a Minotauro Bueno Tenemos a Carrie Que Tiene un enfriamiento De Bueno Le ha aumentado El enfriamiento De la segunda habilidad Para que no puedas Spamear tanto Los saltos Joder Yo que la estaba Justo cogiendo el gusto Y luego En la tercera habilidad Tenemos los siguientes Han corregido problemas De la habilidad En si Y luego La tasa de daño Básico Y el efecto especial De ataque básico De cada rueda de luz Pasa de 50-70% A 50-66% Es decir Un 4% Menos Que se pueda aprovechar El daño especial De la ultimate De Carrie Necesario Pues bueno Mucha gente se quejaba De Carrie En la ranked Así que al final Han terminado haciendo Lo que queréis Nerf para Carrie Luego Tendríamos a Minotai Y Minotauro Que se lo han cargado Hijos de puta Eh Recibe un buff A partir de ahora En cuanto a tributos Va a tener Más defensa física Pero La segunda habilidad Se la joden Viva A partir de ahora La regeneración básica La han reducido A 320-220 Luego por otro lado El escalado De poder mágico Antes era 100% Era 60% O 40% menos Sobre todo Por el tema Del frasco de oasis La regeneración Del HP Cuando está enfurencido A partir de ahora Recupera Un HP Igual al 100% Del ataque básico Y antes era un 200% Por héroes Enemigos Recibido Así que A partir de ahora Va a recuperarse Menos HP Tanto de manera básica Como de manera Activa Así que Minotauro No va a poder recuperar Tanto HP A partir de ahora Va a ser una jodienda Ultimate El efecto de ralentización De los dos primeros golpes Pase del 70% A 40% Por lo cual A partir de ahora Va a ser Mucho más fácil Escapar De la ultimate De Minotauro Y creo que se han pasado aquí Porque ya de por si Antes A ver No es que fuera De fin Pero vaya Que puedes Puedes alejarte De la ultimate De Minotauro Pero yo creo que Este porcentaje No es suficiente Como para que te salga Tan efectivo El flicker Ultimate Minotauro O cosas así Bueno quiero decir O sea El primera Ultimate Minotauro Mejor dicho El flicker Ultimate Minotauro Si va a funcionar Pero claro Te va a forzar Mucho a esta mecánica Yo bajo mi punto Me vista como Minotauro Creo que esto Le va a joder Bastante Bastante más De lo que parece Pero bueno Meta creo que seguirá De momento Luego Tenemos a Matilda Que se la han cargado Bueno Tienen pinta De que se la han cargado El escudo Prácticamente La segunda habilidad Se la han reducido En 150 Y en 200 puntos Respectivamente Y la última Y a partir de ahora Tiene un enfriamiento De Paso de 40 65 segundos 25 segundos más De Enfriamiento De cooldown Para Matilda Y ahora tiene un nuevo efecto Que al golpear A un héroe enemigo Durante su desplazamiento De la segunda Etapa Reduce el enfriamiento De la habilidad De un 40% Pues bueno A partir de ahora Si quieres tener El enfriamiento Igual O similar A como estaba antes Pues Tendrás que golpear A un enemigo Con tu ultimate Por lo cual Esa mecánica De tirar la ultimate De Matilda Spamear daño Y luego irte Eso ya No va a ser tan abusivo A partir de ahora Estás forzado A golpear a un enemigo O tu cooldown Se va a las fucking nubes Bien Tenemos a Joy Que le han hecho un revamp Para mi punto de vista Que se le han cargado Un nerd Bastante claro A partir de ahora Ya no va a tener Inmunidad De control Es decir Joy va a poder ser Stuneada Incluso cuando tira su ultimate A partir de ahora Lo único que tiene inmunidad Es a la ralentización Así que Joy Cualquier héroe te va a poder Stunear ahora Así que Joy Estás muerta O casi Ya veremos Luego la veremos en competitivo Y todo el mundo va a seguir jugándola A partir de ahora Tiene también un nuevo efecto Que es que El daño Ya no disminuye Ya no decae el daño Sino que va a seguir constante Y El daño por impacto Pasa a ser 120-200 Más 40% Del poder mágico Es decir Le han quitado un 10% Del escalado Y una parte De la base Del daño por impacto Bueno Yo creo que se ha encargado Grandísima parte A Joy Finalmente Y ahora Yo no la consideraría Un permabam A menos para mi gusto No la consideraría un permabam Porque ya La puedes stunear a Joy Cuidadito Bueno Pasamos a Rubi La pasiva El hechizo vampírico Antes Bueno Lo han pasado De un 10% Un 5% Así que va a robar Menos vida de manera pasiva Y La primera habilidad La duración de la retiración Pase dos segundos A un segundo Eh Duro el nerf Si Especialmente para la Rubi Roam Así que ya sabéis Apuntad chavales Bueno Por otro lado Tendríamos a Tigreal Que Joder Mucha gente se queja del Tigrealcillo Pero Pobrecillo eh Ha estado mucho tiempo fuera del meta Y ahora que entra en el meta Se lo cargan de una Bueno El crecimiento de la defensa Se lo han aumentado De la defensa física Y de la defensa mágica Y por otro lado La ultimidad A partir de ahora La duración total Del aturdimiento De las dos etapas Pase 2,5 A 1,8 segundos Es decir Tigreal va a stunear menos Lo cual va a ser Para los que tengan Las botas duras Mucho más fácil Esquivar la segunda fase De Tigreal Y que pueda empujar A los enemigos Hacia atrás Y esto es una putada Muy grande Que no la veo Justa para Tigreal Porque ha estado mucho tiempo Fuera del meta Y se lo van a cargar Así que bueno Con poca cosita Más que comentar Y vamos a hacer Una manifestación Por Tigreal Bueno Melisa le nerfea La segunda habilidad A partir de ahora Esto en resumen Os lo digo La mecánica esta De que golpeabas al aire Y hacías daño al muñeco Y el muñeco Transmitía el daño A los enemigos Esta mecánica Ya no se va a poder spamear Así que con Melisa A partir de ahora O golpeas a un objetivo real O no vas a poder Hacer daño Transmitido al muñeco Y que lo de al enemigo Lo de golpear al aire Ya no se va a poder hacer Así que vas a necesitar O minions cerca O un enemigo cercano Para poder abusar De la pasiva De la segunda habilidad De Melisa Bien Por otro lado Teníamos a Carmila Le bufea La defensa física Y defensa mágica Cuidado con Carmila Que últimamente La veo Curiosa La primera habilidad Prácticamente Se ajustaron Los términos De la flor de carmesí Sus ataques básicos Para la flor carmesí Siempre cuando golpee Los ataques básicos Pueden hacerlo Bueno No he entendido una mierda Pero bueno Y la ultimate El efecto de ralentización De enemigos vinculados Pase de un 15% A un 30% Por lo cual Va a ser mucho más efectiva Cuando tienes una ultimate Alrededor de varios enemigos Cuidadito con esto Que esto si que la puede dejar Bastante Gucci Por otro lado Pasamos a Lunox Le recibe un buff Por un lado La pasiva Se la han ajustado A partir de ahora Va a ser Un 50% De tasa de conversión Penetración mágica Y hechizo vampirico Mucha gente se quejaba Porque consideran esto Una jodidísima Una jodienda Para la pasiva de Lunox Yo creo que también Pero bueno Primera habilidad En modo orden El coste de maná Reducido En modo caos El coste de maná Reducido Y el daño base Lo han aumentado En 50 puntos Por su parte baja Y luego La ultimate de Lunox Gana un 30% De velocidad de movimiento Mientras está activa Así que a partir de ahora El modo luz de Lunox Va a estar Bastante más roto Pasamos al siguiente Y Primera habilidad A partir de ahora Eliminando los efectos adicionales Para los héroes golpeados En la zona central Pero Por otro lado El daño Que hace la primera habilidad De Yif Va a ser aumentado En un 60% En función del escalado Mágico Si Es decir Va a hacer mucho daño El escalado de la primera habilidad De Yif A partir de ahora Cuidado con esto Y el daño base También lo aumentan Va a ser más fuerte En early y en late Y luego aparte El enfriamiento Pasa a 5 2,5 segundos Es decir Un segundo menos De cooldown Cuidadito con Yif Que la primera habilidad A partir de ahora Va a ser Muchas cositas Bueno Pasamos al siguiente Fasha Prácticamente El daño base Se lo ha aumentado En su segunda habilidad Lo tenéis ahí A 700 puntos Ya veremos Vale Pasamos al siguiente Kalev Se redujo el retroceso De las habilidades De ataque básico mejorado En un 50% Es decir Que el básico mejorado Te lo va a pegar El doble de rápido Más o menos Más o menos En fin Bueno el doble de rápido no Pero casi el doble La mitad del doble de rápido Vale Alucar Prácticamente el backswing De la tercera habilidad O sea la primera etapa Va a ser un 50% Más rápida Es decir Va a poder hacer mejor Los combos de la ultimate Y más rápido Alice La pasiva Regeneración de mana Por segundo Pase de 1,5 A 3% Así que va a ser El doble de regeneración De mana Por segundo Y eliminado En los efectos Que duplica La regeneración de mana En batallas Contra héroes Bueno Eh Cuidado Que a Alice Le iban a meter Más cosas Y al final Solamente Han ajustado El tema De la pasiva Así que creo que El ajuste grande Para Alice Va a venir En el próximo parche Y no en este Como nos habían prometido Bueno Karina Primera habilidad Menor coste de mana En la primera habilidad Y en la segunda habilidad Menor coste de mana Para Karina Lancelot El coste de mana Es menor en la primera habilidad Y en la segunda habilidad Eh Roger Eh La primera habilidad En modo humano Va a gastar menos mana Y en el modo globo También va a gastar menos mana La primera habilidad Espérate Coyo Me voy para atrás Coyo Se me ha ido Vale Joder Tú Que se me va el táctil Fanny Eh Prácticamente el coste de energía Va a ser inferior Eh Con la segunda habilidad Y la ultimate Va a tener un coste de energía Inferior Por lo cual Main Fanny Estáis de enhorabuena Chavales Estáis de enhorabuena Main Fanny A partir de ahora A spamear y a ganar El ranked Bien Tenemos a Bain Eh Primera habilidad De reducir el coste de mana Segunda habilidad Reducir el coste de mana Amon Menor coste de mana La primera habilidad Segunda habilidad Menor coste de mana Gusion Menor coste de mana En la primera Y en la segunda habilidad Vale Joder Cuántos costes de mana Eh Eh Harley Segunda habilidad Menor coste de mana Jison Cid Segunda habilidad Menor coste de mana Selena Primera habilidad Menor coste de mana Segunda habilidad Menor coste de mana Bueno Para los de competitivo Para hacer el combo Con la novaria Silvana, primera habilidad, menor coste de maná, segunda habilidad, menor coste de maná Akai, aumenta la defensa física y la defensa mágica Y a primera habilidad, menor coste de maná, segunda habilidad, menor coste de maná Esmeralda, aumenta la defensa física y mágica Y primera habilidad, menor coste de maná, segunda habilidad, menor coste de maná A Esmeralda sí que se le va a notar este cambio y bastante Hylos, crecimiento de defensa física y mágica y segunda habilidad, menor coste de maná Uranus, tenemos Crecimiento en defensa física y defensa Mágica Johnson, crecimiento en defensa física y defensa Mágica, Franco, crecimiento Defensa física, defensa mágica Terisla, crecimiento en defensa física Defensa mágica, y bueno, cositas, ¿no? Eh, y bueno Pone algo, rol combatiente a rol tanque Combatiente, que ahora va a salir así Hilda, lo mismo, defensa física Defensa mágica, Groc, crecimiento Defensa física y mágica, Kufra Crecimiento en defensa física y mágica Atlas, crecimiento de defensa física y mágica Edith, crecimiento de defensa física y mágica Y, tercera habilidad Ultimate, porcentaje de la defensa Híbrida, convertida en poder mágico De 3,2 a 3,5, así que a partir de ahora Edith va a hacer más daño Con su ultimate, cuanto más Defensa tenga y más ítems de equipamiento tenga Belerick, crecimiento de defensa Física y mágica, Gatotkaka Crecimiento de defensa física y mágica Balance, crecimiento de defensa física Solamente, Fredrim Crecimiento de defensa física solamente No mágica, y por último Baxia, crecimiento de defensa Física Bueno, con esto terminaríamos Eh, toda la recapitulación Un resumen de lo que es Todo y lo que está tal cual Actualizado en el servidor original Aquí sí que ya sabéis, aprovechadlo desde ya Mis recomendaciones, Yauhedroam Eh, Harith Eh, Hayabusa Chip también y Lolita, os la recomiendo Muchísimo, y Julian Para el solo Q Eh, esas son mis recomendaciones Así que nada chicos, espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo La página de Reva para comprar diamantes Tendréis ahí por abajo En el cuadro rojo para suscribiros La campanita activa de YouTube O a ver si queréis que seguirnos vídeos Si me hagan un segundo vídeo Dale a like, suscribíos Y hasta la próxima Bye 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 Bye